¿Cómo están? Buen día, con alegría, ¿cómo están? Feliz viernes para todos. Estamos con mi amigo, ¿cómo llamás? Horacio. Horacio. Aníbal Agüero. Horacio y Aníbal Agüero, ¿y le dicen? Cholo. Cholo. ¿A dónde? Apodo. ¿Por qué? Apodo de España. ¿De España? De España era papá mío. Ah. Te criaron ellos y te pusieron cholo de chiquito. ¿Y a dónde naciste vos? En Tinogasta. ¿Y te viniste a La Rioja? ¿Para qué? Venía por Luis y... O sea que ahora lo trajeron a él. En junio. En junio, o sea, desde el año pasado, pero él estaba viviendo en Tinogasta. Escuchame, Cholo. ¿Y tenés hijos? Sí. ¿Cuántos? Dos. Dos hijos. ¿Cómo se llama este? Julio. ¿Y el otro? Luis. ¿Y a dónde está Julio? Julio está en Cali, está lejos. Ah, ah. Cali, está lejos. Sí. ¿Y Luis? Sí, sí. Ese está acá. ¿Y te viene a ver? No. ¿Por qué? No sé. ¿Hace mucho que no lo ves? No. ¿Y cómo estás vos? Mucho menos. ¿Por qué? ¿Qué te duele? Nada. El aire. El asma. ¿Asma tiene? Sí. No tiene. Pero te falta el aire. ¿Ah? Te falta el aire. Sí. Un poco. ¿Y qué más, nada más? Nada más. ¿Te sentís bien? ¿Estás bien? Sí. ¿Quién te atiende acá? Estás mareado, sí. ¿Estás mareado? Sí, mucho mareado. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Respira. Respira. Sí. Escuchame, Cholito. ¿Y quién te cuida acá? Es la señora. ¿La señora que trabaja acá? Sí. ¿Ella te cuida bien? Sí. ¿Sí? Sí. Escuchame. ¿Por qué te reís así? ¿Ah? ¿Por qué te reís? Pues sí. Escuchame, Choló. Busas pañales, ¿verdad? Busas pañales. Sí. Bueno. ¿Y quién te trae los pañales? Ay, no sé. ¿Quién le trae pañales o no? No te trae los pañales que quedan de mi papá. Ah, o sea, no. Digamos. Le trae colaboración. Quiero contarle a la gente. Nosotros estamos en la avenida Ángel Vicente Peñalosa. Hay un hotel. Aquí, ¿cómo se llama ese hotel? Hospedaje J.M. Hospedaje J.M. J.M. El hospedaje J.M. Aquí está. Nos llamaron porque el abuelo los trajeron para acá en junio. En junio del año pasado está acá. O sea, va a ser un año. Va a ser un año que está el abuelo acá. Nos trajeron un hijo. Alquilaron la habitación y nos volvieron más. Religiosamente pagan la habitación. La comida, todo. Pero el cuidado que él necesita es personalizado porque él usa pañales, no se puede manejar solo. Le dio una CV. Estuvo internado. Todo eso le ocurrió en su estadía acá en este hotel. Que no es un hogar de ancianos. Es un hotel. Es un hogar de paso. En ese trayecto, mientras a él le pasaban todas esas cosas, los hijos no se hacían acá. Excepto el del sur. El del sur, económicamente. Económicamente. Pero hablamos de la persona y del acompañamiento. ¿Quién le cambia los pañales? La señora que limpia, que se encarga de los servicios generales aquí en el hotel. Los atiende, los mira. Le dio una CV. Estuvo internado. ¿Y ustedes lo veían? ¿Ustedes sabían? Ella. Ella se hizo cargo, la señora. Gratuitamente. Por una cuestión de humanidad. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Por qué vinimos ante la situación desesperante? Porque esta señora, más allá de que no hay familia ni nada de cholo, está preocupada por él. Pero tampoco ella puede hacerse responsable de él. ¿Me entienden? Porque hay hijos en el medio. Tienen que hacerse cargo. Y a veces no es solamente económicamente. El hijo que está aquí en la Rioja de UCE que le estudia no se puede hacer cargo. Entonces, el abandono es total. No vienen a cambiar el pañal, no vienen a nada. Al punto que ni siquiera el documento tiene cholo. ¿Vos tenés el documento acá? Lo tiene, llámame. ¿Viste? ¿Cómo hacemos los trámites si vos no tenés nada? Lo tiene, señora. Tiene el documento y la tarjeta de pan. ¿Y quién le cobra a él? Ah, el hijo. Él es el apoderado. Ah, 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 ah. Bueno, pero él es el apoderado, pero no viene. Está lindo así, claro. Claro, el hijo que vive acá, que no lo conozco, que no tengo nada en contra de él, el apoderado cobra y le trae, me imagino, los pañales, las cosas. Yo trae los primeros tiempos. ¿No lo traía para allá y ahora ya no? No. ¿Hace cuánto? Y desde que se enfermó, quedó de traer una cosa, mandó un día el delivery, con un kilo de pan, un kilo y medio de pan, un paquete de azúcar y nada más. Entonces no le trajo los remedios, que el hermano de Azul le ha dicho que lo traiga, que tiene que tomar para el corazón. ¿Corazón? Para el corazón. Tampoco los trajo, tampoco vino ayer como quedó de venir, que iba a traer los remedios, que iba a traer los pañales, que iba a dejar plata. Porque en la tarde tengo yo, pero una chica en la tarde, que le pague al señor de Azul para que me ayude. Porque si no, tendría que estar las 24 horas del día. O sea, el hijo de Azul, en Galeta Olivia, económicamente se hace responsable, es el que le paga. La habitación le paga la comida y además una mujer que viene a la tarde. Pero el que tiene la pensión, la plata de que jubilado, pensionado. Es que no sé. No sabemos nada de Cholo. ¿Vos a dónde trabajaste, Cholo? ¿A dónde trabajabas vos cuando eras joven? ¿A dónde trabajabas cuando eras joven? En el cine. ¿En el cine? En el cine. ¿Qué hacías? Pasaba las películas de Radio Operador. ¿No te la puedo creer, en serio? Yo era locutor, animador. Casi me muero, ¿ah? Canto. Yo era locutor, animador. ¿Cantás? Sí. Yo también soy muy buena cantante. ¿Ah? Yo también canto, te cuento, por lo de hoy. Sí. ¿Qué canción sabes cantar? A ver, vamos a ver. ¿Qué canción sabes cantar? Es el de Chile. Vale. A ver, canta a mi lado. Sentado frente al mar. Mira eso yo le di. Pa, 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 pa. Después le dije a Dios, todo termina aquí. Y ya me dijo así, abrázame y verá el mundo es de lo. Llegamos a correr Busquemos de adiós Que nos hizo feliz Puerto Puerto Muertumodale Se cae De alejé De ti Sin saber qué lindo que canta Cholo Te gusta cantar Sobentonado Cantar lindo ¿Qué vas a hacer? ¿Te querés parar? A ver más ¡Arriba! ¡Eso! ¿Quieres sentarte acá en la silla? Bueno, estas son las consecuencias Del ACV ¿Quieres sentarte acá? Sí Despacio Cholito Canta también Aerocultor Animador De todo ¿Ahí estás mi amor? Sí Bueno ¿Cuál es la situación de él entonces? ¿Usa pañales? A ver ¿Se alimenta bien? Ahí está 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 No está Es temprano todavía Es la mañana Escuchame Bueno ¿Por qué estamos acá? Este hombre tiene 75 años ¿Le dio un ACV hace cuánto? El 6 de mayo ¿O el 7 de mayo? A ver El mayo Ah, acá esto El 9 El 9 de mayo Le dio Este Ah, le dieron el 8 del 9 de mayo O el 6 más o menos Le dio un ACV Él tiene el ACV Isquémico Isquémico La señora que lo atiende aquí Que es la que Se encarga de servicios Que es la empleada Del hotel Es quien se hizo cargo De cuerpo Digamos, ¿no? De él Y ahí Y él está así Solo Quedó solo Porque Entonces, ¿cuál es el tema? Nosotros lo estamos acusando No estamos enojados con nadie Bajo ningún punto de vista Pero sí queremos Y es el pedido que hace La gente del hotel Que se haga un cargo Pero no solamente Económicamente Y no que lo vengan a visitar Que sepan cómo está Que si cobran La jubilación O pensión O lo que fuere de él Que es de él Que traigan las cosas Que necesita Para que pueda estar bien Y si no lo quieren atender O algo Que contraten Una persona 24 horas Que lo cuide ¿Me entienden? Ese sería Lo más importante El caso es que Él tiene medicamentos Tiene medicamentos Que lo tiene Que lo tiene Que lo tiene Que lo tiene Y más Quien se la dé A esa hora Yo solamente Le estoy dando La pastilla De la presión No le quiero Mezclar Alivocerosina Cuando vengo Porque el olivocerosina Hace mal Que usted toma Y al rato Toma el desayuno Escuchame ¿No tenés nietos? Ay mira Tiene teléfono Escuchame ¿Tenés nietos De teléfono? Sí El cliente está De tal color Ahí lo llama Público Desde que Dio Claro El que se hace O sea El que está En el sur Que obviamente Entendido Que no puede venir Pero por lo menos Se hace cargo Económicamente El que taca Que es el que cobra No A ver Esto te va a tener Cuál Porque el chico Por ahí va a pensar Que yo tengo algún ¿Cómo mi amor? ¿Cómo mi amor? Yo vi Tiene que venir A traerte Las cosas tuyas Tus pañales Los remedios Para que estés bien ¿O no? Tiene que traer ¿No tenés teléfono de él? Llamar Oye que venga No era nada No era nada El policía Cuando estaba el hijo Pero él Digo Se negó Que era el hijo Se negó Se negó Porque Él Algo Se que nosotros Nos molestábamos Nos dejamos entrar Pero lo que nosotros Hacíamos acá Era exigir Que se venga Se está Lo que pasa Claro Tiene una pequeña Algo Tiene un retraso Madurativo Algo de eso Y por qué Si tiene un retraso Madurativo Le cobra Porque de última Que le cobren Ustedes Acá Se van a hacer cargos Eso Usted no sabe Porque yo pienso De última A ver Si vos te vas a hacer cargos Vos tendrías que hacer De cargos Completamente No sé O sea Doy un ejemplo Quizá bueno pueda O si Hablamos con el hermano De Con el hermano De De Caleta De Julio Pero ellos se negaron A entregar El documento Todo para yo poder Lo llevaré Porque él A raíz Del ACB Ya quedó El cine Que se para Que se levanta Que se para Se borra Entonces yo digo Que él puede estar Con Alzheimer Yo te hago Una consulta Ah Pero Lo tiene que ver La neuróloga Escuchame En el caso De que haya Una posibilidad De que La jubilación Se la pueda Se pueda pasar Y la puedas cobrar Vos Vos podrías Hacer cargos O no No Tendría que cobrar El hijo del sur Bueno O el hijo del sur Suponga Pero vos te podrías No Eso lo hablamos No ¿Sabes por qué? Porque nosotros De última Te podemos ayudar Con nuestra abogada A eso Porque si tenemos Un hijo acá Que no se quiere Hacer cargo Y hay uno en el sur Que sí Vos tenés predisposición Pero también es entendible O sea Uno tiene predisposición Pero los recursos No alcanzan Los tiempos tampoco Entonces El hijo del sur Tiene Él está de acuerdo Con eso Si lo hablamos Yo solamente le dije ¿Cuál es el problema? Póngale un trazo Y llegue a pasar algo A tu papá Y llega Ya tuve un señor Llevar acá En el hotel Que lo dejó Pero no era una persona Abandonada Nada Y le dio una Se veí Que los hijos Lo llevaron Lo atendieron Y duró menos Y me acuerdo Como decía Me conocí Que usted lo está Que no me acuerden Que no me escondían Y También Después tuve Mi amigo El guarda La gomiria Que me dio El ácido y químico Y no dura ni 10 días Entonces Si le pasa algo a él Este hijo Que me amenaza Siempre Con los abogados Con la policía Con la justicia Hay que preguntarle A Melania A la doctora Nuestra Y él Y él Quedó comprometida Con el otro hermano Y la madre De él Porque Julio Me comentaba a mí Que ellos No están separados Así Bueno Entonces Hay que consultar Todo esto A la abogada No sé lo que vamos a hacer Porque de última Si el hijo del sur Te apoya Y está con vos Y vos tenés Buen vínculo con él O sea Pero está lejos Es el tema Entonces Que hagamos las cosas Como tiene que ser Que le entreguen Lo que le corresponde A él Para que pueda tener Una buena calidad de vida Así sea Un mes O 10 años Pero que tenga Una buena calidad de vida Eso es lo importante Como tiene que ser No así Mendigando Ayudas Lo que no sé yo Si el juiz Está cobrando la ayuda Cuando yo fui al PAMI Dicen que el PAMI Daba una ayuda De 120 mil pesos Para que lo cuiden Pero lo que no sé yo Si él la cobra Eso es lo que yo no sé No puedo decir Si la cobro o no La cobro Si se la dieron o no Porque es lo que me decían En el PAMI Porque acá vine La abogada de PAMI El doctor de PAMI Y la señora Que se encarga De este tema De llamar ¿Y qué dicen? Bueno ellos dijeron Hablamos ahí Dicen que el hijo del sur Tiene que venir y llevar Y buscar y llevar No, pero si el hijo del sur Pone una persona Que lo cuide Contrata una persona Que lo cuide Desde allá ¿Por qué se tiene que venir? No Si puede pagar Alguien que lo cuide Ahora el tema acá Es la viva La viva Es que le están cobrando La plata de él Para que podría Estar medianamente bien Entonces Ese es el problema Que le están O sea Le cobran algo Pero no lo tienen No lo asisten Ni siquiera con los remedios Menos Vaya que yo no tengo Los remedios Menos van a tener Una cuidadora domiciliana Bueno Esa es la Cholito ¿Cómo estás? ¿Estamos bien? ¿Cuál es el aire? Respira profundo Respira profundo Escuchamos ¿Sabes lo que vamos a hacer? Bueno nosotros Lo que vamos a hacer Es consultarle Si vos me permitís Poder dialogar Con el Hijo del Sur Sería buenísimo En algún momento Para manifestarles Justamente Las ganas también Poder colaborar Y ayudarlos El Hijo del Sur Le interesa Le interesa Y él Tiene un hogar Claro Un hogar En algún hogar En algún hogar Donde esté acompañado Vea gente Y todo Eso es lo que él busca En un hogar Yo vengo Con el señor Alejandro Pero también El señor Alejandro Eso me dijo Que me cobraba 350 mil pesos Para llevarlo Para tener Las 24 horas Pero Hay que hacerle Unos estudios Para el ingreso Pero si no tengo Nada Escuchame Y en el hogar De José No hay lugar Me dijeron Me dijeron Hay un pan Y en el hogar De los abuelos También me dijeron Que no hay lugar Que estaba verde Y ahí me paso De ella En los números De teléfonos Que yo Deje del señor Alejandro Y yo llame Bueno Vamos a consultar Eso Por ahí Podemos hacer Una Se puede Hacer una sección Porque Aparte Está acá solito Todo el tiempo Está acá En el sábado Claro Yo estoy hasta Hasta la una y media Que viene María Y María A las 7 Ya se va Ya queda solito Lo que sí Le doy yo Con llave Me pongo La llave De la parte De afuera Cualquier cosa Pero no Y si llega A venir el ser En los veces Y se ha caído Le pasa algo Pueda entrar Porque si él Deja allá Una puerta Como muestra Como puede El en la noche Cazó ¿Cómo fue Lo del ACV? ¿Cómo fue Que le dio En qué momento? Y pienso Que fue ese día Del viento son Y él se ha caído Cuatro veces Cinco veces ¿Se cayó? Cuatro veces En el pase Porque él caminaba Él caminaba Se manejaba Con su basta Hoy no Jami se me cayó Hace dos días atrás Que le estaba lavando La cara así Y acá Y él dijo Auxilio Auxilio Pero si un mano Tazo así Y se me vi Y entonces Lo voy a decir Auxilio Acá Acá Ahí le quedó Una hora No movía No lo pude Parar Porque no tenía Para arrancar Te ha caído Te ha caído Cuatro veces Dicen Pero eso es lo que No entiende El hijo De acá Lo que yo le digo Que él Necesita Estar Con alguien No puede estar Sol Eso es lo que No entiende Pero bueno Hay siempre Anadusis Que no pueden Porque hay trabajos Que no pueden Porque el estudio Ellos anadusis Siempre están poniendo En medio Que uno no lo deje Entra Que él no es así En ese sentido Tiene que hacerse Claro Como es No lo puedes poner A tirar A tu padre A la buena de Dios Es una locura Sea lo que es así No Pero tú también A ver A ver Aducen lo que quieran Pero yo creo Que es una etapa De la vida Y en este momento Está Eh Está viejo Eh No puede manejarse Por sus propios medios Entonces Si yo tengo un resentimiento Un enojo Algo a mi padre Primero no le cobro nada Lo ignoro totalmente Del principio hasta el final Así como me enoja Venir a visitarlo Me va a enojar Y le va a cobrar De su pensión O su jubilación también Entonces Si vamos a A justificar Nuestras acciones Eh Por el pasado Bueno Hay que justificar también Lo que hacemos Y todos los meses Cuando van a cobrar En nombre de esas personas Que supuestamente Han sido cobradas Eso también Porque si no Queda una vivada Eh Bueno Lo que vamos a hacer Lo que voy a hacer En primera instancia Es consultar En los hogares A través del desarrollo social Y de la Secretaria ¿Cómo es? La dirección de la tercera edad ¿Vos te comunicaste con ellos? Con la dirección de la tercera edad No No Bueno Vamos a hablar con ella Con Marcela A mi amiga Marcela Que está a cargo De la dirección Fernández Fernández A ver si nos puede Dar una manito Para adquisar Él como tiene una pensión O jubilación En la cuestión económica No sería el problema Porque automáticamente Los hogares Se encargan Del dinero Absorben el dinero Y se encargan Un ciento por ciento Del cuidado de él Con remedio Así que no sería un problema Y ahí resolveríamos Toda la situación Aparte para que Él también pueda Traer vínculo con la gente Y en segunda instancia Le vamos a consultar A la abogada Sobre la situación De dinero Si es que sacó Si está cobrando ¿Cómo es la situación? ¿Cuáles son los remedios Que necesita Y todos los demás? Está con nosotros Que te vamos a ayudar ¿Sí? Él no puede ni a verlo Ya limpó Ah, ni cuando estuvo internado Tampoco lo fue a visitar ¿Hace cuánto Que no lo ve? Y Si te digo Teniendo Porque son de que No estaba yo Pero si yo vengo así Ya vengo desde El 30 de abril A ver Primero de abril Fui salida Sí, como el 20 El 20 El 29 A ver Que el hijo me habló Del sur Para ver si lo podía venir A cuidar Nunca vino la cuidadora Que siempre decía Que iba a venir Nunca vino nadie A cuidarlo ¿Ya te querés levantar De nuevo? Sí En España En España ¿Sí? En España ¿No se levanta O se se levanta Si quiere No Se levanta Cada uno ¡Cholito! ¡Qué lindo que cantás! ¡Pero Choló me voy! Sí Mañana voy a venir Para que cantemos otra canción ¿Querés? Dame un beso Chao Cuídate Pártate bien No andes caminando mucho Nosotros nos vamos Recordemos Bueno estamos entonces Reiteramos J ¿Cómo es el hotel? J y M El hotel J y M Mirá que facha ¿Cómo te paras? El hotel J y M Con nuestro amigo Cholo Que ha quedado Está en esto De abandono literal Más allá de que Su hijo de caleta Lo O sea Le paga todo Lo que él necesita En todo De abandono De atención Ese es el problema Y hay una señora Que es la que se encarga De cuidarlo Hasta que La familia se quiera Cerca Nosotros vamos a ver En los hogares Y también Vamos a ver En Con la abogada Que es lo que vamos a hacer ¿Sí? Bueno Ahí está ¿Está bien? Bueno Ah sí Esa es la situación real Eso es lo que está pasando ¿Sí? Nosotros ahora Nos vamos a ver Si nos podés ayudar vos De alguna manera Se puede colaborar con pañales Que es lo que más utiliza Es lo que más utiliza Pañales mi amor ¿Cierto? Bueno vamos ayudándole Vamos dando una manita Con eso Pero yo me voy a ocupar De que podamos volverlo O ponernos en un hogar Sí Un hogar Porque Me consume mucho Y yo siempre le digo Al hijo del sur Que yo no tengo 20 años Tengo 60 años Pero estás haciendo Una acción hermosa Porque al principio De manera de Por una cuestión De humanidad Que muchas veces Las familias No tienen humanidad ¿Viste? Ya pues vos decís Bueno si pago Que se yo Pero Cuidado Y el cariño Y el amor Y todo lo demás El hijo me decía Yo trabajo No me voy a comer Yo tiré mi trabajo Y trabajaba Y se iba volando Y no lo abandonaste Vos como hija ¿Qué pensás? Cuando no me llevo La noche Mi papá Mi papá cuando usó pañales Él se le aprivió Y se iba volando Que lo bañaba Que cambiaba pañales ¿Y se le dijo? Sí El hijo está Así muy callado El hijo me habla De la muerte ¿Qué pensás? Morirme Y espero cuando Empiezan a decir eso Claro Vale ¿Qué dijo? Él dice Que tiene que ir A morirse Sí Por ahí Él te dice ¿Qué pensás? Morirme Y para que te vas a morir Pues le digo yo Pórtate bien Pórtate bien Bueno Diga que él Cuando quiere ir al baño La madre peca Se va Cuando está Así Pero a veces no A veces está todo Hinchas Y todo es el estómago Porque A mí La temporada De mi papá Era como que No comía Yo No como a veces Porque es como que Lo tengo al dolor A cabeza Y seguía Haciendo Y ella sí Ella que no hay familia Ella la que lo limpia Lo higieniza Lo cuida Lo atiende Está acá Y no es nada ¿Cómo se puede esperar Que mi hijo No ¿Vos te imaginas Te imaginas A tu padre Ahí Abandonado Que hubo una persona De afuera Me trae mucho Recuerda Mi papá Mi papá No estaba matando Así Pero Es como que Recopilás Todo lo que ha pasado Por eso Más allá De cualquier situación No viene a juzgar Sino a ayudar Desde aquí Y ahora Estamos ante Un anciano Que está solo Y que Bueno No puede estar Abandonado Cuando hay familia Y más todavía Cuando la familia Cobra un ingreso Porque de último Si no los quiero No quiero saber nada Me desentiendo de él Pero me desentiendo Económicamente también No le cobro nada Dejo que haga su vida Que haga lo que quiera Con suspensión Con lo que sea O no De ahí hay una doble intención Bueno Mi amor Chau mi rey Cuídate Estén muy bien Anda Mañana cántame otra canción Bueno ¿Qué canción puede ser mañana? Una de las que hubo más Normita mía Normita mía ¿Sabes cantar Normita mía? Normita mía ¿Cómo es? Normita Normita mía No te vayas Por favor Estás Rejira No me vayas Mi corazón ¡Qué bien! Por favor Decimos un artista Bueno Mi amor Cuidado Una gran Gran mujer Dios te va a recompensar El triple Por lo que haces Ya va a ser Eso va a suceder Pero yo ahora Me voy a poner a trabajar Para ver si podemos ayudarte Con el tema De lo gana Ojalá que podamos Conseguir un lugar Él tiene su jubilación Su pensión Eso va a ser un problema Necesitamos una camita Un lugar donde poder ubicarlo Para que él pueda estar bien Y con las atenciones Que se merece Y mi amiga pueda descansar Bueno Nos vemos Un beso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!